el proceso constituyente, se instala la Asamblea y el Presidente en la segunda sesión, la primera fue en la Universidad Central, en la segunda sesión que se realiza al lado lo que era la Cámara de Diputados, esta era la Cámara del Senado, el Presidente presenta el proyecto elaborado en el Consejo Presidencial Constitucional. Yo que presidí la Comisión Constitucional con toda responsabilidad, puedo decirles a ustedes, primero recibimos 19 proyectos constitucionales y segundo, la propuesta del Consejo Presidencial del que yo formaba parte y que presentó el jefe del Estado sería aprobada, exagerando quizás, en un 30%. El 70% de esas propuestas fueron derrotadas en el debate plural de la Asamblea Constituyente. Por eso los llamo fablistanes, por eso tengo que decir que juegan a la mentira, por eso tengo que afirmar que no les interesa la República, por eso tengo que expresar que no saben lo que es democracia, eso es democracia, el salir derrotados, por ejemplo, en la eliminación del Senado.